¡Vamos! Bien, ya nos vamos quedando una vez que termina, frente por frente, empieza a tocar, a tocar balón, comienza el toque de balón. ¡Va! ¡Parece! La luna que va a faltar, porque ya vamos a estar teniendo el toque. ¡Vamos! 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 El toque, dominio, dominio, este. Nos vamos desplazando para atrás y volvemos. Atrás, adelante, atrás, adelante. Vamos cambiando los dos a la vez. Balón para lateral, otra vez, cambio, balón para lateral, circunción. Toque, toque, sigue tocando, sigue tocando, sigue tocando. Volta, pulta, pulta, pulta. Con el peine. La 270, Marcos, hasta caliza, bien aquí. Juan José Pépara para tus metálicos puntes, la secuidad es抵 circun干ajes. Todos de espalda, bien bajo de nuevo, bajo, 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 primer estiramiento. ¡Vamos, vamos, vamos! Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.